Y ya estamos a ley de nada, vamos a hacer un cine aquí en el cenote Para el festival Cana Dorada en el Eden Rock Miren que bonito está quedando todo, la decoración Y las lámparas, la pantalla para la previsión de la película Aquí sube oficialmente la pantalla Y ya está quedando todo, la pantalla para la previsión de la película Y ya está quedando todo, la pantalla para la previsión de la película ¡Bravo! 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 ¡Bravo!